La Asociación de Empresarios de Urense celebró ayer por la tarde en el Teatro Principal su octava edición de los Premios AGE. Unos galardones con los que esta entidad busca reconocer el talento y tesón de los jóvenes de la provincia y que en esta ocasión reconocieron en sus principales galardones como Mejor Empresario Joven a Pablo Domínguez Veloso de Adegadas Caldas. Y al Centro Axón como Mejor Iniciativa en la modalidad de Compromiso Social y en la categoría Mentor 2019, a Alfonso Sánchez Izquierdo, exdirector de la región y actuar director geral de la CRTVG. De esta forma de Pablo Domínguez, que recogió el galardón de manos de entre otros el presidente de AGE, Lois Bavarro, y Rubén Saavedra, director territorial de Abanca, el jurado del premio valoró el trabajo duro y la apuesta por un sector de la hostelería digno y de calidad. Es un ejemplo para todos los jóvenes empresarios. El premio otorgado a Axón como Mejor Iniciativa Emprendedora lo recogió Adrián Dacal, de manos del alcalde Gonzalo Pérez Jácome, de la vicepresidenta de AGE, Nuria Iglesias, y de la coordinadora de IESIDE, Beatriz Lorenzo. El jurado tuvo en cuenta la capacidad para poner en marcha un centro de rehabilitación para personas con enfermedades de neurodesarrollo y secuelas de daños cerebrales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!